Esta mañana hemos aprobado en la Junta de Gobierno local exigir a la empresa Hansa Urbana que reanude la restauración del monasterio de San Genés de la Jara en un plazo máximo de 10 días. Es incomprensible y no se entiende que aún no se haya llevado a cabo y consideramos totalmente injustificable este retraso, especialmente cuando está provocando que este BIC se siga degradando día tras día. Y también hemos firmado un convenio con la Asociación Cultural Paco Martín, que nos va a permitir desarrollar un programa de actividades que va a contribuir a poner en valor la cultura en el ámbito municipal como a él le hubiera gustado.